¿Qué fue mi gente? Es John Acqua. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre varios fragmentos que salieron de un reciente episodio del podcast de Joe Rogan, en particular con Patrick Bette David de Valuetainment. Y en esta conversación, el énfasis en por lo menos unos 10 minutos del programa, vamos a ver algunos fragmentos nada más, fue de por qué Joe Rogan no ha entrevistado a Donald Trump aún y por qué, según Patrick Bette David, Joe Rogan debería tener a Donald Trump en el programa. Y la respuesta de Joe Rogan fue bastante distinta a la que supuestamente ha dado por un buen rato, porque supuestamente la razón por la que Joe Rogan no ha entrevistado todavía a Donald Trump es porque Joe Rogan no ha querido hacerlo. Entonces voy a darles algunas opiniones sobre por qué creo que no lo ha hecho hasta ahora, pero primero vamos a escuchar qué fue lo que tuvo que decir en este intercambio Joe Rogan al respecto. Hay subtítulos en batallones más. That's good. At a certain point in time, it would be interesting to hear his perspective on a lot of things. I would like to know what is it like when you actually get into office? I would like to know things like what is it like versus perception? What is it actually like when you get in that building? What are you greeted with? When do you know the people with you? When do you know the intelligence agencies lying to you? Like when you decided to fire Comey? What was the thought? How much did you know? Like what? What's the machine like? What is? What is the deep state really like? Entonces Joe Rogan está diciendo que bueno, sí, podría ser todo en su momento. Eso quizás haciendo énfasis al hecho de que estamos todavía un poco temprano en la época electoral, quizás más cercano a las elecciones, pretenda hacer esta entrevista para darle más momentum a la entrevista, para que sea algo quizás que acapare mayor atención. Porque ten en cuenta una cosa, en el mismo podcast con Patrick David, Donald Trump, disculpe, Joe Rogan dijo, nadie va a poder competir contra Trump del lado republicano y ganar porque no vas a conseguir los partidarios de Trump. Todos están con Trump. A menos que ocurra algo horrible, pues eso simplemente no va a ocurrir. Y esto es algo que todos nosotros sabemos, por eso es que vimos el lanzamiento de la candidatura de Ron DeSantis como algo tan contraproducente y un sinsentido tan grande. Lanzar una campaña que Ron DeSantis tenía que saber que él no tenía ninguna posibilidad de ganar y en un momento en el que no tenía ninguna razón de hacerlo. Podría simplemente haber esperado hasta la próxima campaña electoral, pero creo que el daño que Ron DeSantis ha hecho en este ciclo electoral le será muy difícil poderlo reparar en el próximo si pretende ser candidato una vez más en el 2028. Y la razón por la que lo digo es porque recuerden que Marco Rubio se volvió, de la misma forma que lo hizo Ted Cruz, pero creo que Marco Rubio tuvo un impacto más grande para sus prospectos futuros. Se volvió un hazme reír tratando de ser candidato presidencial. De Ted Cruz también se volvió un hazme reír, se volvió un meme ambulante. Todo lo que hacía se volvió un meme, se volvió un chiste. Entonces, cuando tú tienes esa imagen y esa es la imagen que va a hacer que la gran mayoría de la población de un país te vea por primera vez, porque ten en cuenta que antes de ser candidato a la presidencia y especialmente antes de tener los enfrentamientos con Donald Trump, tanto Marco Rubio como Ted Cruz no eran ni siquiera la mitad de tan reconocidos como son en la actualidad. Gran parte del reconocimiento que ambos tienen vino en la etapa de Trump y pues hasta el día de hoy. Entonces, cuando la primera impresión que le das a las personas es esa de que eres un meme ambulante, es difícil poderlo reparar en el futuro y decir, bueno, ahora sí soy un candidato serio. Y creo que Ron DeSantis, con el pasar de cada día que yo veo las cosas que está haciendo, creo que se está haciendo cada vez más daño a sus prospectos futuros. Si yo fuera él, yo simplemente terminaría la campaña y diría, bueno, estoy respaldando a Donald Trump para ser el candidato. Ahora, también hay un fragmento de Patrick David vendiéndole lo que es el argumento que él quería presentar a Joe Rogan del por qué Joe Rogan debería tener a Trump en el programa. Ahora ten en cuenta una cosa. Esto al parecer del cambio de actitud de Joe Rogan al respecto de tener a Trump en su programa vino después de este momento, supuestamente, en el que Donald Trump saludó a Joe Rogan en un reciente evento de la UFC. Aquí pueden ver a Rogan y a Trump, donde es un apretón de manos y intercambiando unas palabras. Entonces, al parecer, después de esto, la postura sobre si tenerlo o no en el programa ha cambiado un poco. Así que escuchen a Patrick David haciendo el trabajo de un vendedor de autos usados tratando de venderle esta idea a Joe Rogan. Y a Joe Rogan. ...de seeing you and Trump together. Ah, you keep pushing that. I think, okay, I'll tell you from my perspective, like, on why you ought to consider it. He's a guy that's probably the most misunderstood by a side and a guy that... How do you think he's misunderstood in what way? I think the media has really painted this guy to be evil. I had, you know, like, I like to talk to people I fully disagree with, and I think they're delusional in certain areas to understand, like, what makes you believe what you just said? Right. Like, so, to me, I think the guy that's going to interview him in a way that nobody else is going to interview him, you, to look back, there's going to be no mainstream media 20 years from now. You know that, I know that. To look back and say, Joe never interviewed Trump, that's kind of weird. So, that's my pitch to you. Good, I like weird. You like weird? I like things that are weird. I don't know about that. Why don't you interview him? Why don't I interview him? I think if he's him, okay, you're here, Joe. Well, everybody else is below you. In this space, not mainstream. In mainstream, he'll do Tucker. He'll do, you know, Okay, los subtítulos están fallando, así que voy a traducir esa última parte. Básicamente, Patrick David dice que, mira, en 20 años los medios de comunicación ya no van a existir siquiera. Tú lo sabes, yo lo sé. Entonces, el mirar hacia atrás y pensar que Joe Rogan nunca entrevistó a Donald Trump sería extraño. Joe Rogan le responde y dice, bueno, está bien, me gusta extraño, ¿verdad? Entonces, esto no le está convenciendo. Y después Joe Rogan le devuelve la pregunta a Patrick David y dice, bueno, ¿por qué no lo entrevistas tú? Patrick David después responde y dice, mira, yo creo que si yo fuera, por ejemplo, la persona que le está haciendo la consultoría, que está dándole los consejos de cómo llevar su campaña desde el punto de vista mediático a Donald Trump, yo le diría que por fuera de los medios de comunicación mainstream, que si Tucker Carlson, cualquiera de los otros, que la persona a la que él tiene que ir primero desde el punto de vista de un podcast es Joe Rogan. Este argumento me parece muy débil porque Donald Trump ya ha hecho varias entrevistas con podcasts de YouTube. Por ejemplo, hay uno, si no me equivoco, se llama Full Send o algo así que lo vi por allí en estos días. Entonces, Donald Trump ya ha hecho podcasts en YouTube, ¿ok? Entonces, un argumento flojo. Pero lo que dice aquí Patrick David, la razón por la que me parece interesante, si bien no me gusta la forma en la que trató de venderle el argumento y Joe Rogan tampoco se lo comió, por la razón por la que me parece importante es porque Joe Rogan tiene que saber que hay una enorme cantidad de personas que quieren desde hace años que Donald Trump esté en el programa, obviamente lo tiene que saber. Si bien él dice, no, yo nunca leo los comentarios, nunca miro nada, estoy seguro que por lo menos su asistente, el productor del programa, Jamie, le dice, mira, casi siempre los comentarios más votados, especialmente en las últimas semanas, con todos los temas de las acusaciones a Trump, son entrevista a Trump. Obviamente, él sabe que hay una gran cantidad de presión para que haga esto. Y se habla de presión. ¿Por qué presión? Pues porque nos gusta o no nos gusta. Y miren, yo no sigo a Joe Rogan, yo no veo todos sus programas. Yo suelo ver fragmentos de programas y me interesa la persona que está siendo entrevistada. Pero, al fin y al cabo, Joe Rogan es el podcast más popular de lejos en la actualidad. Y me parece que tener la postura que Joe Rogan tiene, que yo creo la tiene, debido a que no quiere quedar expuesto potencialmente ni de un lado ni de otro. Una cosa que Joe Rogan hace con frecuencia, por lo menos en los podcasts que yo he llegado a ver cuando son con personas que me interesan o cuando son debates, por ejemplo. No ha habido algunos debates que él ha tenido donde trae a una persona con una postura, a otra persona con otra. La cosa con Joe Rogan es que él pareciera muchas veces cambiar su actitud, e inclusive cambiar sus opiniones, acorde a con quién está hablando. Entonces, él puede estar a favor de algo con una persona y estar en contra de la misma cosa con otra persona el día después. Y esto ha sido relativamente común con Joe Rogan. No sé si lo sigue haciendo. Una vez más, estos son de podcasts que yo vi probablemente dos o tres años atrás. Pero yo creo que con Donald Trump es difícil mantenerte en una postura en la que tú no caigas dentro de una percepción pública en la cual estabas tratando simplemente de atrapar a Trump habiendo dicho algo incorrecto, algo que va a hacer que la gente diga, bueno, trataste de hacerle un hit job, trataste de hacerle un trabajo deshonesto a Donald Trump al entrevistarlo y no te funcionó. Entonces, él podría terminar como esta periodista de, no recuerdo el nombre, el periodista de CNN que manejó el Town Hall de Donald Trump. Joe Rogan podría terminar como eso. Joe Rogan tiene que saber que gran parte de su audiencia, probablemente la gran mayoría de sus audiencias son simpatizantes de Trump. Entonces, eso podría afectarlo. Y del otro lado, si él no pone suficiente presión a Trump, inclusive a mí, eso me molestaría. Yo creo que él ponga, yo quiero que él ponga presión a Trump en puntos en los que debería hacerlo. O, por ejemplo, varias de las promesas que hizo Trump que no cumplió. ¿Acaso qué haría diferente? ¿Por qué no lo cumplió? Pero nosotros tenemos que asumir que sí lo hará en su próximo periodo presidencial, asumiendo que llegue a ganarlo. Ese tipo de preguntas, yo creo, rara vez se la hacen a Trump. Y cuando se la hacen, muchas veces se dejan que Trump responda lo que quiere y no pone presión más allá de eso. Yo quiero escuchar una respuesta honesta, porque creo que de la misma forma muchos de nosotros queremos escuchar. Mira, yo apoyo a Trump de la misma forma que lo hice en la elección del 2020, de la misma forma que lo hice en la elección del 2016. Eso no significa que no he tenido mis críticas desde el inicio. Eso no significa que no me gustaría escuchar qué exactamente es lo que él ha aprendido de su primer periodo presidencial. Yo vi en estos días un intercambio que él tuvo en el que le preguntaron, mira, ¿por qué la gente debería confiar en ti cuando tú pusiste a tantas personas en tu gabinete de gobierno que terminaron siendo traidores? Y él dio una respuesta que no me pareció satisfactoria en lo más mínimo, ¿verdad? Porque esa fue mi crítica, mi gran crítica durante toda la presidencia de Trump. Fue que él estaba metiendo en espacios de poder a personas que efectivamente terminaron siendo traidores, y yo lo dije desde el inicio. Personas como Omar Osa, partiendo por allí, ¿verdad? Después John Bolton, una enorme cantidad de figuras que pasaron por el gabinete de Donald Trump, que eran terribles decisiones, ¿verdad? Decisiones no tenían ningún sentido. Trump, imagínense, Trump era una persona no intervencionista, el único presidente de Estados Unidos, la última generación, probablemente más, que no ha iniciado ninguna guerra, y resulta que tenía a John Bolton en su gabinete. Pero, por fuera de eso, la razón por la que yo creo que Donald Trump, en un segundo periodo presidencial, podría ser tan efectivo, es porque primero no tendría que estar pensando en la reelección. Entonces, él entiende que esto es all or nothing, ¿ok? Este es el momento. No tienes otra oportunidad, no tienes otro periodo presidencial. Y encima de eso, porque creo que lo que dijo Joe Rogan al inicio es cierto. Él quería saber si es que iba a entrevistar a Trump, él querría saber cuál es la diferencia entre la percepción de ser presidente y la realidad. Porque sí, eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Mucha gente asume que tú eres presidente, puedes hacer lo que quieras. Eso es mentira, especialmente en un país como Estados Unidos, que si bien el presidente tiene mucho poder, pero al mismo tiempo, para hacer cosas... Miren, esto es una cosa que yo siempre he mencionado. El presidente de Estados Unidos tiene el poder para, con una sola palabra, decir que quiere lanzar un Openheimer. Estamos en YouTube, un Openheimer, ¿verdad? Sobre otro país, o que quiere invadir otro país, ¿verdad? Por cualquier razón, por cualquier cosa, por cualquier razón. Quiere invadir otro país. Pero lo que no puede hacer es construir un muro fronterizo. ¿Ok? Con eso se explica cómo funciona, o mejor dicho, cómo no funciona la política en Estados Unidos. Tienes un poder casi absoluto para crear caos de la escala más grande, las magnitudes más grandes imaginables. Pero lo que no puedes hacer es construir un muro. No puedes hacer un muro. Eso sí, te lo detienen, te lo paran, te lo frenan. Mil jueces antes ni siquiera pueda ser aprobado. Ni hablar de la lucha interna, inclusive con el propio Partido Republicano, para que se aprobara siquiera el financiamiento. Pero, por fuera de eso, sí, yo creo que también Donald Trump aprendió, que efectivamente, si él creía que los republicanos iban a estarlo apoyando al entrar al poder, se dio cuenta que eso no era el caso, y que los republicanos eran parte de justamente ese establecimiento que iba a estar frente a él cuando él tratara de hacer algo diferente a la norma en los Estados Unidos. Y por eso digo que el segundo periodo presidencial de Trump podría ser tan efectivo. Porque cuando tú entras con ese conocimiento, es muy diferente entrar siendo un novato en el trabajo, y después tener que ir aprendiendo a medida que vas, y a medida que vas experimentando cómo te están abrumando con acusaciones, con investigaciones, con esto, con lo otro. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que Joe Rogan va a entrevistar a Trump o no? Yo creo probablemente que sí, creo que probablemente sí, y creo que va a ser más cercano a las elecciones. Y sí, será bastante interesante ver cuál es el resultado de ello. En fin, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz. Paz.